¿Es como lo habías soñado o qué? Tal cual, como lo había imaginado, tal cual. Quería un vídeo lila, porque lila es un color que no se ha usado mucho en los vídeos, entonces me pareció que, no sé, el lila lo podíamos sacar el cubo. Y sí, la verdad que, bueno, todo esto ha sido lo que tenía en la cabeza y la gente de arte lo ha llevado a cabo en menos de cinco días, una cosa tiempo récord. Ha sido espectacular, un equipo de profesionales impresionante. ¿Cuántos sets hay? Cuéntame, ¿qué es lo que ideaste? Bueno, el túnel, que además fue toda una movida porque queríamos que se viera el punto de fuga, entonces tuvimos que hacerlo más que un túnel, como un cono. Bueno, el apartamento de Rao, se supone que así vive Rao. Y esta es la nevera, por ejemplo, donde voy a encontrar una sorpresita. Se supone que aquí está la cabeza de Rao. Casi me asusté, ¿verdad? Luego de un tercer set, que es el taller de la mecánica soldadora. Se supone que ahí es donde estoy construyendo el hombre ideal. Le voy a ajustar unas tuercas a Rao Alejandro. ¿Qué es Rao Alejandro? Que el hombre ideal existe. El hombre ideal. Voy construyendo ahí, ñiguen, ñiguen. Clavándole tornillos. Ahora mire la parte divertida del vídeo. ¿Y tal con la bailar con él? ¿Cómo fue? ¿Cómo ha ido? Es espectacular. Creo que nunca había bailado con nadie, así con un esquema coreográfico, con ningún chico, no con ningún hombre. Empezamos tu primera experiencia en mi carrera. Me había bailado con un chico. Eso es lo que estamos diciendo. Sí, mi madre también ha dicho nunca. Pensé que hice historia. ¡Vale, va! Así que fue la primera vez y me ha parecido súper divertido, súper profesional. Se aprendió la coreografía en horas y bueno, ya lo ves, es un excelente bailarín, un excelente performer y la verdad que muy colaboradora, así que ha sido todo una buena experiencia. La idea del vídeo fue de Milan y Sasha, porque yo quería algo que nos enseñase la realidad, un vídeo surrealista y Sasha pensó, eso es un robot. Y me dijo, mami, es un robot. Yo me imagino a tú bailando con un robot y Milan dijo, y yo, fuego verde, fuego verde. Y bueno, y a partir de ahí, llame al director y le conté, le encantaron. Le conté las ideas sin decirle que eran mis hijos los que habían pensado en ellos, para que no fuera pronto a rechazarlas por pensar que era una ceguera maternal. Eso fue como el botón de on que encendió mi imaginación también. Te felicito, está disponible en... ¡Qué bonito momento a todo el mundo!